Hola que tal gente youtube, les traigo la solución y el análisis a Botieus Les iba a traer un solo video a Botieus y a Diaby Porque los dos están enlazados a esos SBCs Pero les voy a traer dos videos diferentes Primero explicar que esta carta ya está busteada O sea ya es mucho mejor que su carta normal Es evidente no, es media 92 y está busteada Pero en caso de que llegue a ganar el Mainz Se le van a subir 3 puntos más a esta valoración que ya tiene Y en caso de que empate se le sube un punto a las dos cartas A esta y a la Diaby Y en caso de que gane el Leverkusen se le sube a la Diaby Decirle esta carta que tenga elevado en defensa Y medio en ataque es pésimo para un jugador que juega arriba gente Es pésimo Esto es lo que a mi que tenga medio elevado es pésimo gente Para un jugador que juega arriba De lo peor que puede tener en el War Race O sea que se te va a colocar muchísimo en cancha gente Muchísimo Luego ya en stats tiene buen ritmo Tiro bien Para un MS me parece buen tiro Para un MSO siento que el pase largo le falta un poco Luego en el regate está bien aunque tiene muy poco balance y reacciones Aparte compostura 82 para una carta de este estilo Siento que es muy poca para usar la MSO ¿Por qué? Porque en cuanto lo presionan El MSO siempre es de las cartas que ocupan Tienen mucha compostura porque lo presionan bastante Este jugador en cuanto lo presionan va a ser muy fácil que pierda la bola Luego físico brutal O sea buena energía, buen salto Fuerza buena entre comillas Esta carta yo le pondría sniper para subirle lo que vendría siendo el tiro Que se lo pondría en 96 total Que le subiría el 11 de finalizamiento de remates pues Para que quede en 99 Y las voleas se las subiría en 99 Y los penaltis en 93 Pero sobre todo le subiría el dribbling Así le subiría 5 de compostura Que ya queda en 87 un poquito más aceptable Y quedaría en balance también el 91 Y las reacciones en 91 que para mí están bajas Luego tiene con estilo Que este es un buen rasgo Me parece que es muy importante este rasgo en este FIFA Y pues bueno gente ¿Qué opciones tenemos? La que tiene esta carta Por lo que puede ser que valga la pena Es que es muy barato Vale el 90 mil monedas más o menos Y todas las demás cartas son un poco más caras Valen en torno a 250 mil, 200 mil Pero por ejemplo en la bundes tenemos a Havers Que tiene, para empezar tiene muchos mejores rasgos Tiro con el pie exterior Tiro colocado Que para mí Tiro con el pie exterior y tiro colocado Para un jugador que tiene bastante O sea MCO delantero Es brutal Ayuda bastante Luego el ritmo Tiene mejor sprint Pero peor aceleración Pues está un poco desbalanceado este ritmo La verdad El ritmo posiblemente sea mejor el de Botieus El tiro Este tiro me parece mejor Aunque le falta fuerza de tiro Pero igual me parece muy buen tiro Pase Es mucho mejor este pase Mucho mejor Porque ya tiene muy buen pase largo Regate Le falta balance Pero este Vean la compostura Este jugador 95 Agilidad 98 Este jugador también le pone Sniper o motor Para que le suba el regate Y queda La he hecho hasta le pondría motor Queda muy bien Y energía 98 también Mejor fuerza Y este si tiene medio medio Que sea Ya no tiene elevado en defensa Que si le afecta bastante Y 4-4 también Igual que Botieus Decir que este Botieus Y gana el Mice Pues obviamente va a valer la pena Esta carta Porque por 90 mil monedas Pues Un jugador de media 95 No está mal Y también es difícil Decir que no vale la pena Esta carta ¿Por qué? Porque los medias 92 más baratos Déjenme lo checo De todas maneras Para corroborar Pero creo que están Por más de eso Están Bueno Están por 75 mil O sea que solo te cuesta 15 mil monedas más Esta carta Que tiene estas muy usables Pero igual Yo preferiría Havers en la Bundes La verdad Y este Botieus Lo que lo usaría Es meterlo en game De Miceo Y en banda En el juego Que en banda Yo creo que sí va a funcionar bien Haría lo que Por ejemplo Pondría Perisic Y este Y Perisic Lo tiraría de Miceo Y este en banda Que ahí sí siento Que vale la pena En banda Luego tenemos a Depay Que este tiene 3 de pie débil Pero 5 skills Elevado en ofensiva Y bajo en defensa Que es muy bueno Para los delanteros Mejor ritmo Mejor tiro Que las otras cartas Mejor pase Excepto el pase El pase largo Igual sigue siendo mejor Que el de Botieus Regate El mejor de todos Tal vez con postura Tiene menos Que Havers Pero se compensa Con su buen balance Igual le podrías poner Un sniper Para que le suba El tiro y el regate Y físico Es el mejor de todos Tiene muy buena fuerza Energía No tiene 99 Pero agresividad De 85 Cartas Este Depay Y luego se ciña Que este Para lo que vale 5 de pie débil 4 de skills Buen ritmo Ese que tiene Creo que las están Más equilibradas Porque tiene ritmo brutal Tiro brutal Pase brutal Excepto el Pase largo Pero pues Botieus tampoco Tiene mucho Regate Le falta un poquito También de compostura Para mi gusto Pero igual Con un sniper Le sube Un poco más el tiro Que ya está muy bien Y le subiría La compostura 90 Y ya 90 De compostura Si está bien Y físico Tiene muy buena fuerza Y energía Y los que han probado Esta carta Dicen que se ciña Bruta la gente Y pues bueno Gente Poco más que decir De análisis De esta carta Lo que mencioné Yo siento que Si lo tienes Para combinarlo Con Perisic Y game Pones a Perisic De MSO Y este Manda Si vale la pena Si lo vas a usar Como MSO O por el centro Del campo Siento que no vale la pena Y pues bueno Gente Vamos a la solución Bueno gente Aquí estamos Con la solución De Botius Vale lo que le había mencionado 90.000 monas En ambas consolas Bueno 90.000 en play Y 88.000 en xbox Pero decir que si le sale Por menos de 75.000 Yo les recomiendo Que si lo haga Porque las medias 92 Valen más de eso Así que si tienen jugadores Aquí en su club Que les salga Por menos de este precio Decir que pues Ustedes Este triángulo Como ven Son links verdes Pero todos tienen 5 De química Excepto el delantero El tiene 9 Si pueden hacer un triángulo así Pues con eso ya Usted les va a dar La química también Y pueden meterse Aquí jugadores Que ustedes tengan En su club Que ahorita Bastante gente Tiene medias altas Bueno Sería todo Y también los medios centros Ninguno tiene 10 gente Tienen todos 5 3 Y 7 Así que también Aquí se puede formarse Un especie de triángulo También de links verdes Que pues con que den Esa química Ustedes lo cumplen Lo más importante Quiero ver la defensa Esto si es importante Que sean estos Porque son los que ganan química Bueno voy a decir Los precios gente Casillas en portería 3.300 en xbox 3.200 en play Lateral derecho André Almeida 2.000 en xbox 2.800 en play Central Rubén Díaz 1.100 en xbox 1.000 en play Sebastián Cuates El otro central 1.500 en xbox 1.300 en play Acuña Yves 22.000 en xbox 16.750 en play Mi centro defensivo Savitzer 950 monedas En ambas consolas Luego Campbell 4.200 monedas En ambas consolas Y el MCO Es Horsberg Que vale 1.800 en xbox 2.500 en play Con salida en la banda derecha 19.500 en xbox 22.000 en play Esteban Paredes De delantero 15.500 en xbox 18.750 en play Y Edson Puch Como extremo por izquierda 16.500 en xbox 19.000 en play Y con esto completamos El SDS gente Así que dejen su like Comenten y suscriban Si para si tenéis más videos Gente no olviden Seguirme en twitter Que está en la descripción Y en twitch Que también está en la descripción Nos hacemos directos Prácticamente todos los días gente Y pues hasta el próximo video